El campo de concentración de Mauthausen, situado a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Linz, en Austria, fue el centro de uno de los mayores complejos de trabajo en la parte controlada por los alemanes de Europa, con un campo central cerca del mismo vuelo de Mauthausen. El campamento se encuentra en el borde de una cantera de granito en la que fueron enviados prisioneros de los campos a trabajar. En el plan de exterminio diseñado por el Tercer Reich, Mauthausen representa la explotación hasta el límite de la mano de obra esclava. La crueldad de aquel campo de concentración se resume en una imagen, la escalera de la muerte, con un total de 186 peldaños por la que subían los prisioneros cargados con pesados bloques procedentes de las canteras de granito. A veces, cuando los reclusos llegaban arriba de la temible escalera exhaustos, los guardianes les empujaban y les hacían caer en cadena, atrocidades tras atrocidades.